Yo creo que tú ya estás amarrado de cubrir y de atada. Sí, estoy muy feliz, es en serio. Están 10 meses y yo cocinando. Y yo estoy haciendo pasta. Ahí podemos ver que ya están todos acostados para dormir. No, ni nada. Karime se está haciendo su rutina de skin care y Gala está... Gala está recogiendo la comida que tiró cuando abrió el refrigerador y estaba riendo. Cinco días. Y bueno, vamos a ver ahora qué está haciendo Karime. ¡Gala! ¡Gala!